Quizás. Dale. Bueno, yo ya tengo todo, los divididos, los pocetos... Esperá un segundo, Isabel. Sí. Dejame decirte algo. A mí realmente que tengas problemas con Enzo no me importa. Es tema de ustedes, pero no me gusta que le hagas el jueguito a Segundo porque Segundo es especial, ¿sabes? Perdón. Vos me estás acusando a mí de hacer lo mismo que le haces a Alma. No te confundas, Leo, yo no soy como vos. A mí Segundo me importa y nunca haría nada para lastimarlo. Después nos vemos.